El Comité de Ambiente del Ministerio de Obras Públicas y Transportes entregó un informe sobre la primera feria ambiental regional que se realizará en Pérez Celedón, el jueves 22 de noviembre en el Parque de San Isidro del General. Este viernes se reunieron diversas autoridades del Cantón para conocer sobre esta actividad que está bajo el reglamento para la elaboración de programas de gestión ambiental en el sector público del país. Del compromiso social que tiene el Ministerio de Obras Públicas y Transportes con el tema de gestión ambiental, tiene proyectado hacer una feria interinstitucional, tanto del Estado como también la idea es que participen empresas que estén haciendo esfuerzos en el tema de gestión ambiental, empresas locales y también todas las instituciones ni para qué públicas. Esto está dentro del plan de gestión ambiental institucional del PEGAI que todas las instituciones públicas tenemos que estar desarrollando. Este es un gran esfuerzo para reunir fuerzas y poder hacer frente al cambio climático tan fuerte que se viene. Esta feria ambiental con participación especialmente de toda la ciudadanía. ¿Qué es lo que queremos? No dejarlo a nivel solamente institucional del MOP, sino una participación y una coalición que aprovecho para agradecer a la Municipalidad de Pérez Celedón la apertura que ha tenido y sus funcionarios para ser parte de esta coordinación, pero más que todo es instar a la comunidad de Pérez Celedón a participar de este encuentro ambiental. La idea de estas actividades se concentran en la conciencia en torno a este tema. Lo que queremos es hacer conciencia en toda la comunidad de que el tema de gestión ambiental es un tema de todos, es un tema de nuestros vecinos, de nuestros hijos, de nuestros nietos, donde tenemos que tener compromiso todos los ciudadanos, porque es conservar este planeta para heredarlo a las futuras generaciones y desde ya. No es nuevo para nadie los problemas que tenemos de ambientales, los trastornos en el clima y demás. Y esto es producto de qué? De nuestras acciones como seres humanos. Este tema inicia de nuestras casas, que nosotros debemos clasificar nuestros residuos, debemos de ahorrar energía, el agua que se consideraba inagotable y ahora totalmente es otra cosa. Esta feria interinstitucional va dirigida a todos, pero en especial a las nuevas generaciones. Los niños, las futuras generaciones, la comunidad, el adulto mayor, que puede darnos muchos ejemplos, cómo preservan ellos este cantón y por qué este cantón tan bello que tienen ustedes y tan verde. Ellos son parte de este proceso, ni para qué la empresa privada que está haciendo gestión, que está trabajando el tema de gestión. En esta actividad el Minagre realizará también una calificación.